curiosidades y más presenta jonas brother comparten el detrás de cámaras de su nuevo vídeo después de casi seis años los jonas brother se reunieron para la alegría de sus fanáticos de todo el mundo y estrenaron su nuevo sencillo zucker el videoclip es especial pues fue un homenaje a las parejas de cada uno de los hermanos joe kevin y nick jonan han vuelto y el sencillo zucker se ha convertido en uno de los más vistos en youtube acumulando rápidamente más de 42 millones de vistas los jonas brother no fueron los únicos protagonistas del vídeo el detalle más significativo es que se lo dedicaron a las mujeres de su vida y ellas se robaron la atención la esposa de kevin daniel jonas la esposa de nick priyanka chopra y la prometida de joe choppy turner quien se hacen llamar las hermanas jay daniel y kevin jonan se casaron en el 2009 mientras que priyanka chopra y nick se casaron a finales del 2018 en la que fue calificada como la boda del año y la más lujosa joy jonan y choppy turner y anunciaron su compromiso en 2017 ella interpreta a sansa estar en la serie juegos de tronos y protagonizará la película x-men dar phoenix en su instagram priyanka publicó un mensaje señalando que es la primera vez que trabaja con su esposo nick pero no se sintió como un trabajo sino fue un asunto familiar muy divertido la pasamos muy bien grabando el vídeo en inglaterra con nuestra familia espero que les guste se siente bien estar de vuelta escribió joe jonas en una publicación nick esposo de la reina de belleza priyanka chopra compartió en su instagram el detrás de cámaras nuestras increíbles mujeres líderes una de mis partes favoritas detrás de las cámaras del vídeo de zucker escribió nick para acompañar el vídeo que tiene más de tres millones de reproducciones priyanka chopra shopee turner y daniel jonah también compartieron en sus respectivas cuentas de instagram instantáneas y clips de cómo fue el proceso de grabación junto a sus cuñadas las fotos y las imágenes revelan que el vídeo fue muy íntimo y familiar y también está siendo un éxito total sugar es el primer sencillo del tío desde que lanzaron fest time en junio del 2013 los hermanos sacaron su primer álbum en 2006 convirtiéndose en un enorme fenómeno a nivel mundial por ahora los hermanos reactivaron la cuenta de instagram oficial de los jonath brother que ya suma más de 2 y medio millones de seguidores y anunciaron que contarán la historia completa detrás de su reunión que te pareció el nuevo tema de los jonath brother tú los conocías déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima